Con Claudia Amengual, escritora y muchas cosas más, como hemos podido comprobar a lo largo de esta charla, comentábamos ahora qué mundo se viene y estaremos preparadas las mujeres, y estaremos preparados los seres humanos a este cambio fuerte, ¿no? Bueno, hemos reclamado tanto la posibilidad de estar. Sí, sobre todo la igualdad de oportunidades. A mí me parece que no hay que estar con esa cantinela quejosa, hay que demostrar que uno puede con calidad y con trabajo. El problema es que para demostrarse necesitan puertas que se abran, ese quizás debe ser el gran reclamo. Pero yo creo que con los cambios que estamos viendo en los últimos 40 o 50 años, ese sí que es un cambio de vértigo. Se viene un mundo más femenino. Tendremos que probar que estamos a la altura de eso que hemos pedido, tendremos que probar. Porque también yo he visto muchas mujeres masculinizarse en el ejercicio del poder. Y esa no es la gracia. Es decir, yo que lucho mucho contra la etiqueta de la literatura femenina y la peleo porque jamás se habla de literatura masculina, yo digo, no hay una literatura. Sin embargo, acepto que hay literatura escrita por mujeres. No quiere decir que sea para mujeres ni con temas de mujeres. Pero la impronta, el sello femenino, tiene que estar. Porque cuál es la gracia si no nos complementamos y marcamos la diferencia. Entonces, la reivindicación no es de la igualdad. La reivindicación es la del respeto a la diferencia. ¿Y qué mundo se viene? Lo veremos. Es que no sé si nosotros llegaremos a verlo en pleno, pero sin duda es un mundo que va hacia lo femenino. Sin duda es un mundo que va hacia lo femenino. ¿Eso tiene alguna connotación especial? Mirado con los ojos... Bueno, mira, hay un libro... La confusión, la debilidad, la histeria, todo lo que se ha asignado a los problemas femeninos. El otro día leía un libro de Sirius Beck, que es la esposa de Paul Auster. Yo también la leía. Y así se la define, la esposa de Paul Auster. Sí, bueno, se la conoce por eso, claro. Y entonces, justamente, lo leía y decía, pero esta mujer tiene luz propia y qué luz. Y sin embargo, es la esposa de Paul Auster. Eso está cambiando. Es decir, hay que empezar a decir, leía Sirius Beck y terminó con eso. Pero te iba a mencionar otro libro que tú recordarás. Un libro que hace... tiene varios años, yo supongo que unos 15. Se llama El primer sexo. Es de una antropóloga, Helen Fisher. Y yo me acuerdo que cuando salió, suscitó debates, porque era un enfoque no panfletario, era un enfoque académico y científico de la cuestión. Y lo que hace Helen Fisher es un abordaje de la situación de la mujer, sobre todo desde una visión antropológica y sociológica. Y empieza el libro con un estudio de las diferencias de la conformación cerebral entre mujeres y hombres. Y a partir de ahí, ella desarrolla el concepto de por qué los hombres tienen un pensamiento más lineal, más concentrado, más eficaz en cuanto a hacer foco en determinados aspectos. Y nosotros tenemos un pensamiento en red, más diversificado, capaz de atender cuatro o cinco cosas a la vez. Ella lo remonta a una antigüedad muy, muy primaria en la que la mujer debía estar atendiendo, de pronto en una caverna, a su hijo, pendiente de que un animal no se acercara a esa cueva, pendiente de que el fuego no se apagara. Es decir, atender una cantidad de aspectos a la vez. Quizás a ese el mundo que se acerca, un mundo más en red, menos direccionado hacia el poder, por el poder en sí. Y quizás un mundo más, con una textura más afectiva. Porque sí en algo somos distintos a los hombres. Sí, hay algo que sí nos diferencia y es la capacidad de engendrar, de parir y de comer a nuestros hijos con nuestro cuerpo. Esa es la única diferencia que tenemos desde el punto de vista orgánico, que nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Después hemos demostrado que podemos arremangarnos y trabajar codo a codo. Sin desfallecer. O ser más dura que un hombre al frente de un gobierno. O más resistente también cuando se necesita. Oh, claro. ¿Sabes qué miedo a mí me da de todo esto? Y miro ahora a la cantidad de hombres que hay detrás de cámara. Que nos rodean. Sí. Siento el miedo a esa cosa un poco de barricada, al ataque. A mí no me parece que sea necesario para reivindicar los derechos de las mujeres atacar a los señores. Todo lo contrario, porque de alguna manera también se ha hecho. No se necesita. Yo creo que uno puede reivindicar sus derechos desde quien uno es. La nave puede estar sosobrando. Pero si solo vemos, solo anticipamos la muerte, el exterminio, seguramente vamos a proyectar ad infinitum esa situación. Ahora, la nave, la tierra, la humanidad, como quieras, a lo que quieras asignarle lo de la nave, sosobra, está sosobrando. El tema es si vamos a movernos solo por la línea del poder, que trae más poder y más acciones que alimenten ese poder, esa cosa guerrerista que decía yo al principio, o hacemos esto otro que tú hablabas muy bien, esta cosa en red. Parece que está todo marcado hacia la red, pero hoy las redes que hay, no todas, pero las más visibles, las redes sociales, no siempre nos acercan. No, no, y además, como tú decías, el vínculo con el poder también, el poder por el poder, una cosa un poco enfermiza. Una vez se pregunta, ¿quién lo adquiere qué va a hacer con ese poder? A veces yo digo, ¿y esta persona a quién le va a vender sus cosas? O si después no va a tener quien se las compre, ¿no? Cuando ves esa acumulación de riqueza y de riqueza y de riqueza, o la hiperproducción, o esa... O la muerte o el asesinato para 15, 20, 30 puntos más en una futura elección. Por ejemplo, ha sido las últimas cuestiones que, queramos o no, se imponen, entran a tu casa, a tu psiquis, a tu lógica. Y empezamos a naturalizar comportamientos anómalos y bárbaros. Lo que a mí me resulta muy extraño de este momento que estamos viviendo, es que me parece que tenemos todos los elementos para estar civilizados, y sin embargo, estamos como muy... coqueteando mucho con una suerte de barbarie. ¿Qué tiene que ver con eso, Raquel? Tiene que ver con encender la televisión y empezar a sentir como natural que se festeje la muerte de un hombre o que hablemos de cuestiones de violencia doméstica con absoluta naturalidad, como si fuera lo más común del mundo, o que se tapen esas situaciones. Y cuando hablo de violencia doméstica no hablo solamente de hacia la mujer, hablo también muchas veces de la que ejercen las mujeres, por ejemplo, sobre sus hijos, que la hay, y mucha. La legitimación de la violencia verbal, lo que estamos viviendo en las canchas de fútbol en estos momentos. Pero lo que estamos viviendo en estos momentos, nos asustamos cuando vemos un disparo, un muerto, pero naturalizamos como algo perfectamente normal que una hinchada tenga cánticos insultantes. Yo fui al estadio durante años, Raquel, hasta los 13, 14 años. Alabando la muerte y el asesinato, ¿no? Eso me parece que es fuerte. Sí, y que realmente uno siente miedo de ir. Miedo o simplemente desagrado. Ya no tiene ganas de estar en un lugar en el que permanentemente se está escuchando agravio y agravio y agravio, vinculado a un deporte. Es decir, es la antítesis el deporte de lo que uno después va a ver a las canchas. Pero no se debe aceptar como algo normal. Y la asociación de, bueno, de cuestiones de bebida o de... Es tremendo. Sí, pero pasa lo mismo. Nos escandalizamos cuando hablamos de la pasta base. Pero creo que eso es el vacío, ¿no? Ese es el vacío existencial para un gran parte de... Sí, bueno, pero generalmente son esas salidas rápidas de la droga y el alcohol y otro tipo de satisfacciones perecederas. Luego dejan un sedimento de mucha frustración. O sea que es un ratito. Sí, sí, aumenta la situación, la sensación de ajenidad a la sociedad, ¿no? Entonces... Lo que yo quiero decir es que también hay un doble discurso con eso. Porque nosotros nos escandalizamos también ante lo muy espectacular, ¿no? Entonces la pasta base... La pasta base nos escandaliza porque se nos ha metido en nuestra casa. Porque a través de la violencia la sentimos próxima. No sé si nos preocuparía tanto la pasta base. Sí, sí, si estuviera en otros lugares, en otros límites y... Sí, sí. Pero no nos escandaliza tanto el consumo de alcohol. Y muchas veces lo festejamos y es la gracia, el loquito, el borrachito, el tomadito. Y es muy triste cuando una persona pierde el control de sí. Pero es el chiste, ¿no? Y no hay condena social a eso. Por eso te digo, hay un doble discurso. Yo no sé si el alcohol no causa muchísimo más dolor en nuestra sociedad que otras drogas. Yo creo que sí. Es la más generalizada, ¿no? Ahora, mirando realidades latinoamericanas, ¿no? Sí, ahí sí están estos mismos problemas. Ahora, yo no sé si en el Uruguay... ¿Cómo lo ves tú? Si en el Uruguay que tiene, y el uruguayo tiene expectativas superiores porque viene del Mundial, viene de campeones, ¿no? Viene de campeonatos, viene de naides es más que naides, viene de todas esas cuestiones. No sé si no se acrecienta, si no es más tangible. Los uruguayos tenemos una rara autopercepción. Por un lado, la autoestima muy bajita y por otro lado, creo que seguimos manteniendo determinados mitos de los que nos orgullecemos. Pero que son mitos. El de la cultura, por ejemplo. El de llamarnos un país culto. Por supuesto que si uno sale y viaja por América Latina, nota la diferencia. Sí que somos una pequeña burbujita, que somos un país encantador y muy refinado en muchos aspectos. Pero también es cierto que ha habido una decadencia que viene de la mano de la educación. Por eso vuelvo a lo del principio. Yo creo que debería ser el primer problema de un gobierno la educación. Es el tema más frágil y más en peligro y más urgente. Sin lugar a dudas. Yo creo que de todas las mujeres que han pasado y seguirán pasando, desde Lucía Topolansky en adelante, siempre es el tema más fuerte a solucionar. El modelo económico. Fábricas que se cierran. La piqueta fatal del progreso. Falsas ventanas, ¿no? Última novela de tuya, Claudia. ¿En qué te inspiraste? ¿Hubo algo, algún disparador? Sí, hubo un disparador. Y vas a ver qué coincidencias y cómo todo va enlazándose. En el año 2007 yo quería escribir sobre el miedo. Lo primero de lo que hablamos en esta entrevista. Y trabajé durante un largo año conceptualizando. Trabajé con libros de antropología y de psiquiatría y de psicología. Y no tenía la trama. Me faltaba la historia. Tenía un concepto armado como para escribir un ensayo, pero no una novela. Y un día, mirando la televisión, vi la caída de las chimeneas de dos torres de una fábrica que fue muy cara para los uruguayos. Sobre todo porque en esa fábrica hubo una ocupación que duró, yo creo que años. Y si no son años, mi imaginación así lo recuerda. Y que, bueno, un buen día tuvo su final y luego su traslado. Y creo que finalmente hubo un final feliz. ¿Cuál era la fábrica? Esa fábrica fue Cristalerías del Uruguay. Ay, no puedo creer. Y cuando cayeron esas dos chimeneas... Ahora les vamos a contar por qué no puedo creer. Y cuando cayeron esas dos chimeneas, yo pensé que era maravilloso narrar lo que estaba viendo. Esas dos chimeneas me recordaron a otras dos torres que habían caído mucho tiempo atrás. Y a ese miedo que nos asaltó a todos. Y supuse que también a la gente de ese barrio de lo que pasaría de ahí en adelante. De todas maneras, Raquel, me importa muchísimo decir que esto es una novela y es ficción. Y que la novela no tiene absolutamente nada que ver con esa fábrica, sino que yo tomé simplemente esa escena. El hecho. Y a partir de ahí creé una... Simbólica de la destrucción, ¿no? De la matriz... De lo que significa una destrucción y un cambio y la incertidumbre ante lo que vendrá. Ante lo que vendrá. Justamente, esta experiencia sale plasmada en una fábrica autogestionada por los trabajadores, que hoy es en vidrio, que nosotros personalmente seguimos muy de cerca. Por ese instinto casi maternal de ver nacer, que tenía vida propia, ¿no? Pero ser testigos nada más de ese renacimiento. Y quiero agradecer... Estamos estrenando estas copas. Ustedes van a decir, estas mujeres... Solo esto pasa en un programa con miradas de mujer. Estas copas maravillosas, nuevas, que estamos estrenando, es un regalo, es un presente de la gente de en vidrio. Que, de alguna manera, querían estar presentes en este ciclo, en la sede y el agua, porque nos consideramos amigos y compañeros de viaje. Cada uno en lo suyo, pero aquí están. Fantástico, ¿no? Porque yo no sabía de dónde había salido esto. Sí quiero compartir también con ustedes Campo Claro. Pero saben que son productos orgánicos, que son productos que salen de las manos de las mujeres cooperativas. Tal vez esto también tiene que ver con una vieja historia, donde nosotros solíamos visitar productoras aisladas en el medio rural, que termina en esta empresa. O sea, es fantástico. Todo se une y eso nos hace sentir muy, pero muy bien para seguir adelante. Ya venimos.